En respuesta a la encomienda del presidente, en nuestro gobierno municipal nos hemos dado la tarea de crear esta red de programas denominada la Red del Sol. En su edición del 2019 se invierten 7.5 millones de pesos, beneficiando cerca de 2.500 personas de manera directa y 10.000 de manera indirecta, con paquetes de cemento, calentadores solares de 12 tubos, varillas de 3 octavos, tinacos de 1.100 litros y lámina galvanizada calibre .32. Esta convocatoria inicia el día de hoy y concluye en 30 días naturales. Para acceder a ella, deberán acercarse a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social, con copia elegible de alguno de los siguientes documentos. Identificación oficial, como pueden ser, credencial para votar vigente, pasaporte vigente, cédula profesional, credencial del INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, carta de identidad expedida por la autoridad municipal competente, CURP, comprobante de domicilio, pago del agua o predial del 2019, solicitud de apoyo, proporcionado, obviamente, esta solicitud de desarrollo social para su llenado, y habrá un estudio socioeconómico que se hará por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. Una vez autorizada la solicitud, se presenta la original y copia del reciclo de pago de la Tesorería Municipal. Es importante mencionar que este apoyo estará limitado a un paquete por vivienda, y el solicitante no deberá de ser beneficiario de otros programas municipales, federales o estatales con el mismo fin. Con este programa de al 50, estamos colaborando a mejorar las condiciones de vida y de vivienda de quien más lo necesita. La vivienda es un indicador básico del bienestar de nuestra población, constituye el crecimiento familiar, y es al mismo tiempo la condición primordial para alcanzar niveles adicionales de desarrollo. La administración 2015-2018 se redujo el índice de pobreza en Uruapa de un 54.8% a un 51.4% según el Coneval. En base a ello, con el objetivo de redoblar los esfuerzos encabezados por nuestro presidente municipal, se decidió continuar con este programa. Nosotros creemos que si vemos la perspectiva de la política social apostándole a la persona a ser más humanas, a entender la realidad en la que viven y en la que vivimos, vamos juntos a poder construir un mejor Uruapa, una mejor sociedad, para el futuro de nuestros hijos y de las futuras generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!